Cuida de ella. No porque no pueda cuidarse sola. Ella puede. Ella lo ha hecho. Pero ella también desea tener a alguien a su lado, que sea su apoyo en esos días cuando ella no anhela serla fuerte y solo quiere ser sostenida en tus brazos. Cuídala, haciéndola tu prioridad. Ah, demuéstrale que la eliges a ella todos los días, que la lealtad que ella te ha dado se le está entregando a alguien que reconoce el tesoro que se le ha entregado en sus manos. Habla con ella, dale tiempo a ella, preocúpate de cómo fue su día y hazla sentir bien, porque muchos no lo han hecho. Primero, cuando hablamos de seguridad emocional, me refiero al hecho de hacerla sentir que ella es primero, sobre todas las demás cosas. Que ella se sienta amada y tomada en cuenta. Esto se logra cuando el hombre lo hace sin la necesidad de que ella se lo pida. Y a cambio, ella te dará lo mejor de sí misma. Cuida de ella emocionalmente. Ayúdala a derribar sus paredes, porque antes de que tú entraras a su vida, otros la habían herido. Porque ella ya ha probado la desilusión. Pero tú enséñale que todos los hombres no son iguales. Cuida de ella cuando la aceptas tal y como ella es. En su peor momento, en su mejor momento, sácala a través de ambos. Dígale que es hermosa, incluso en el día en que ella no lo crea. Y en esos momentos en los que se pregunta si es lo suficientemente buena para ti. Si ella te merece, dile que es hermosa todos los días. Mientras tanto, la miras en sus ojos y le preguntas cómo tú tuviste tanta suerte de tener esta gran mujer a tu lado. No es perfecta, como tú no lo eres. Reconoce sus inseguridades. Comprende que ha sido criticada por otros. Porque muchas personas en su vida querían cambiarla y convertirla en algo que ella no era. Pero nunca permitió que la crueldad de la gente la cambiara. Incluso cuando le dolía. Demuéstrale que ella puede ser vulnerable. Por lo tanto, su sensibilidad no es un signo de debilidad, sino más bien una fortaleza que antes no apreciabas. Demuéstrale que eso te ayuda a conocerla más y apreciarla más. Cuida de ella, tocándola de una manera sanadora. Demuéstrale que respeta su cuerpo. Que ella es más que un objeto que el hombre usa para su propio placer. Ella es tu princesa. Cuídala, siendo honesto. Porque ella siempre lo será. Porque falsa honestidad la ha visto antes. En el pasado, por personas que hablaron bonito, pero que no cumplieron con su palabra. Ella aprendió a confiar solo en sí misma. Y se cansó y se asustó. Sea honesto con ella, porque se lo merece. Cuida de ella, amándola más de lo que nunca amaste a alguien. Porque las mujeres que más merecen ser amadas son las que muchas veces recibieron menos amor. Comprende que probablemente puede salirte con la tuya por tratarla mal. Pero no seas otra persona así en la historia de su vida. Sea usted la excepción. Cuida de ella y ella cuidará de ti. Amigos, si el mensaje ha sido de ayuda, compartan el día de hoy. Suscriben en YouTube y Facebook bajo Freddy de Anda. Bendiciones. 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 Bendiciones.